¡Familia! ¡Pelear! ¿Pese a alguien que te fueras volando? ¿A poder? ¿Ve? ¿Hacer las paces? ¿Para que no les doce el show? ¡Pelea de nuevo! ¿Hazgas este gran policía? ¡Horillación pública! ¡Estamos hermosándome! ¡Drama! ¿Más drama? ¿Qué haces? ¡Mucho amor! Y tal vez sean algo extra, pero van a donde voy Los Casa Grande, nuevos episodios Próximo lunes, 7 y media de la noche, Colombia ¡Mucho amor!